Hola, ¿qué tal? Bienvenidos este lunes a Las Berbes de la Zona. Mi nombre es Carmen Martínez y te presento la información más relevante. El doctor Juan Martín Álvarez, director de Salud Municipal, informó que en la colonia San Pedro de los Hernández fueron dos casos de vecinos cuyo resultado dio positivo a la prueba de coronavirus. Detalló que los afectados son dos pacientes del sexo masculino que rondan la edad de entre los 40 y los 60 años y que ambos se encuentran en el grupo vulnerable por las complicaciones de este padecimiento. Esto luego de que trascendió que el sacerdote asignado a la parroquia de San Pedro de los Hernández pudo haber fallecido debido a complicaciones del coronavirus. En el periodo de confinamiento en el hogar por la cuarentena del coronavirus, los robos a casas y comercios, así como los asaltos a transeúntes, se dispararon en los registros al número de emergencias 911. Con la actualización del portal de cifras delictivas de la Secretaría de Seguridad Pública, se confirmó el aumento de los anteriores delitos durante los últimos cuatro meses de este año. En este primer cuatrimestre se registraron 85 casos de robos a casa habitación, a pesar de que en enero hubo 19 casos. Los reportes bajaron a 9 en febrero, aunque en marzo la cifra aumentó a 21 y a 36 en el pasado abril. El operativo implementado por el Día de las Madres entre la Secretaría de Seguridad Pública de León y las autoridades sanitarias de la Secretaría de Salud dejó como saldo varios negocios sancionados. Durante rueda de prensa virtual, el doctor Juan Martín Álvarez, director de Salud Municipal, informó que un sector de la ciudadanía no respetó quedarse en casa y decidieron celebrar el 10 de mayo en familia. Detalló que la Dirección de Comercio y Consumo levantó un total de 47 infracciones por la venta de flores y por no respetar las recomendaciones emitidas. Señaló que desde el viernes pasado han visitado áreas donde tienen identificados casos de contagios con el fin de externar las medidas sanitarias en negocios esenciales y no esenciales. Quédate pendiente de nuestro contenido en zonafranca.mx y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Más tarde ve el blog informativo que te presenta Bania Jaramillo.